Música Momentos de pánico vivieron los funcionarios y algunos ciudadanos que transitaban por el sector del centro de la ciudad cuando las autoridades acordonaban la zona del palacio municipal por presunta instalación de un artefacto explosivo Pánico, inseguridad total, nosotros como empleados públicos ya nos da miedo ir a los sitios de trabajo porque se vive con la incertidumbre Pues estábamos trabajando y casualmente estábamos en una reunión ahí interna sobre el trabajo que estamos realizando pero de un momento a otro nos dijeron que había una bomba y empezamos a todos a desahogarnos y salir con tranquilidad pero no crea, esto nos causa un poco de temor y nos da mucha tristeza lo que está sucediendo aquí en la ciudad El mandatario de los cucuteños también señaló que se podría tratar de una falsa alarma para generar pánico en la ciudadanía Bueno yo no sé, no conozco verdad que nadie, la gente cuando denuncia coloca la cara y dice quién es aquí viene una señora que no sabemos quién es y dijo que iban a colocar una bomba pero no es denuncia es una señora que vino que no sabemos quién es ni nada, entonces no son denuncias El alcalde agregó que en las horas de la noche se encontró un artefacto explosivo al lado de la Secretaría de Tránsito Municipal en la zona de Cenabastos pero fue desactivado sin embargo aún no se sabe si el explosivo tenía la intención de afectar esta dependencia Anoche sí se colocó una carga explosiva en las alrededores de Cenabastos donde estaba al lado pues está la Secretaría de Tránsito Municipal y ya fue evacuada, fue desactivada pero no sabemos si es directamente para la Secretaría o era para todo ese sector de ahí porque tenía un gran alcance para crear el caos en la ciudad de Cuba La Alcaldía Municipal reanudó sus labores una vez los antiexplosivistas dieron su parte de normalidad